Hola, una semana más con ustedes para decirles qué les trae semanario esta semana y qué les va a traer toda la fiesta del Martín Fierro. ¿La vieron? Si la vieron, es bueno refrescar la memoria y ver todas esas cositas que en la tele no salen. ¿Quién se peleó? ¿Quién se emborrachó? Y por supuesto el tema central en nuestra revista es todo lo que pasó con los farsantes, que se llevaron el oro pero dejaron en evidencia que todas las peleas que había eran ciertas, señores. Además, Vicuña y Pampita verificando que están embarazados, mostrando la pancita. Bueno, pero salgamos del Martín Fierro y les voy a contar que Brillantísima, que finalmente dejó a Moria en el camino y a las griegas, llega con Flor de la B y bueno, les contamos todos los entretelones y cómo va a ser ese estreno. Bueno, para vos mujer que algún día soñaste comparecerte a Cameron Díaz, no lo vas a lograr, yo tampoco, pero te vamos a dar una guía de su propio libro donde ella te cuenta todos los secretitos, todos los tips para, bueno, por lo menos asemejarte un poquito a ella y llegar a los 41 como ella, echa una diosa. Algo más, se los voy a mostrar. Todos los chimentos en nuestra nueva sección Exitoína, que también la pueden encontrar en la web. Bueno, compren semanario porque es una revista para toda la familia, la puede leer con su marido, con su amante, con su pareja, con su hijo, con quien quieran. Los dejo y la semana que viene una sorpresa. ¡Gracias!